Mi caso es un poco atípico, ya que estuve haciendo natación, pero no de alto rendimiento. Cuando acabé la carrera me dediqué más a entrenar y con ambiciones un poco más grandes. Durante estas dos últimas temporadas he podido formar parte del equipo nacional, empezando en el 2013 en el Mundial de Barcelona. Y acabando este año en el Mundial de Kazán, donde pude conseguir la medalla de bronce en unos 200 metros braza. Jessica es una chica muy disciplinada, lleva al máximo exponente todos los valores de la natación y del alto rendimiento y se propone objetivos muy ambiciosos. La medalla de bronce este pasado verano fue el resultado del trabajo que lleva en el club desde el año 2009. Para el trabajo de final de carrera se me propuso poder trabajar en la empresa Indiva, que estaba un poco relacionada con el deporte y con la ciencia, que era lo que yo estudiaba. Y pude formar parte durante un tiempo del Departamento Médico de Indiva, en una investigación con colaboración con el CAR de San Cugat, donde podemos ver los efectos de esta tecnología en deportistas de élite y luego también pude constatar esos efectos en mí misma. Nuestro programa de trabajo es muy exigente, valoramos mucho los detalles y entre ellos implicamos mucho el tema de recuperación, los cuales Indiva Active nos ayudan muchísimo. Y una de las causas por las cuales Jessica el año pasado pudo tirar hacia adelante su participación en el Mundial de Kazan fue hacer tres sesiones de Indiva Active antes de competir, ya que tuvo una pequeña lesión en el suéleo y esto le ayudó a salir hacia adelante. Yo tengo un fisioterapeuta que me cuida y con el que utilizamos la tecnología Indiva Active y lo utilizamos para recuperarme de sesiones duras y para prevenir posibles lesiones. El año pasado, antes de competir el Campeonato de España Open, sufrí una pequeña lesión en el suéleo y con tan solo tres sesiones de Indiva Active pude recuperarme y competir al 100% en la competición y poder conseguir la mínima para el Campeonato del Mundo de Kazan.